Yo creo que el gobierno dio algunas señales de voluntad de resolverlo, pero el sector es el que endureció la postura. Porque este mismo sector es el que planteaba 35% de retención el año pasado. O sea, la 125 fue eso. Y después de un año están planteando un 15%. Ahora, vos decís, ¿por qué el gobierno los escucha o no los escucha? Obviamente que hay intereses económicos y políticos atados alrededor de esta historia. Los intereses políticos son los más graves, o los más sospechosos, porque son los que están diseminados en muchos medios de comunicación que hoy estamos leyendo, escuchando o viendo. Sí, definitivamente. Muy bien, vamos a la sección. ¿Está bien? Sí. Me gustó la... Está bien, vos me gustaste esta pieza. ¿Vos les convencés para... No me importa, mirá, vamos a empezar a pelearnos. Me voy a sacar los anillos y ya sabés qué, vamos a empezar a pelearnos. Para mí a ti le falta un poco de humor, digo, ¿por qué nadie tiene un chiste ahí cuando dice, los pozos no pasan? Tengo un camión con gallinas, ¿qué hacemos? Ahí se tiene, tiene que tener un chiste. Está bien, está muy bien. Ahora vamos con la sección, los otros. Cecilia Roseto está en el programa de Mirta Legrán. Y Mirta se enojó un poquito con Cecilia Roseto. Mirá el tape. Mirta Legrán. Mirta Legrán.